Un representante de la gastronomía mexicana es precisamente el que le vamos a presentar a continuación, un delicioso récord Guinness que se utiliza para las quesadillas sin queso. Mucho antes del amanecer comenzó uno de los mayores retos que se habían propuesto los campesinos de la zona costa de Chiapas. Aquí de Rancho Cuatrapotrillo, para el proceso de la leche del quesillo allá de Tijiquiapa. Las autoridades del municipio de Tijiquiapan convocaron a las más de 800 micros, pequeñas y grandes empresas dedicadas a la elaboración de quesos, a unir esfuerzos para establecer un récord Guinness, la bola de queso de hebra o quesillo más grande del mundo. Recolectaron más de 6 mil litros de leche. Aquí recepcionamos toda la leche que recibimos de los ranchos aledaños y es el inicio del proceso. 80 personas trabajaron por más de 13 horas en el segundo proceso. En el último proceso, enrollar el queso. 25 de los mejores queseros se encargarían de hacerlo. Lo difícil es hacer la bola y más con el tejido artesanal. El reto no es en sí cuánto queso podemos hacer, sino en realidad cuánto queso podemos enrollar en una sola bola. Al caer la noche, finalmente se cumplieron con todos los requisitos que se exigían. El peso final fue de 558 kilos y con esto se estableció un récord para este municipio. El mismo que el próximo año aseguran tratarán ellos mismos de superar. Pedro Gerardo López, Fuerza Informativa Azteca.